¡Hey! ¿Quieres venir a parchar a mi casa? ¡Sígueme! ¡Hola! Aquí hay de todo por hacer. En mi casa puedo explorar toda mi creatividad porque tengo un espacio de producción musical y qué mejor que hacerlo con mis amigos que son como mi familia. Aquí puedo ser yo misma o, ¿por qué no?, crear una nueva versión de mí. Este es mi hogar, aquí nunca me siento sola. Puedo hablar sobre lo que me preocupa, sobre lo que siento y recibir orientación. Y mira todo lo que hemos hecho, donde puedo pasar horas y horas sin darme cuenta. ¿Y quién dijo que las paredes de la casa tienen que ser blancas? Para nosotros son un lienzo. Esta es Bogotá, mi ciudad, mi casa. ¡Suscríbete al canal!